Sí, estamos queriendo nuevamente reaporturar lo que es el taekwondo. Tenemos ahora una nueva profesora que va a estar encargado durante este periodo. Decimos hacerse una invitación a todos los televidentes para que inscriban a las personas que deseen directamente a las oficinas de liga. ¿Tiene algún costo la inscripción? No, son totalmente gratis. Están invitados niños y jóvenes, los niños desde los 5 años en adelante porque es una escuela formativa, pero por el momento nos vamos a enfocar en lo que es los intercantonales, que va a la categoría infantil y cadetes, los infantiles desde los 8 años hasta los 11 y los cadetes desde los 12 hasta los 14 años. Sí, hay todo lo adecuado, los implementos y todo lo que uno se necesita para poder trabajar con los chicos. Bueno, en realidad recién vamos a hacer la invitación a todos los chicos niños de Girón para que se puedan inscribir y ya están las inscripciones abiertas para que puedan ingresar ya. Que los horarios son en la tarde desde las 3 hasta las 6, van a ser divididos según las edades. Por el comienzo va a ser una sola hora y dependiendo de las categorías, una hora y media a dos horas. Yo pienso que cualquier deportista se podría dar el tiempo para las dos cosas, porque hay como ser buenos en todo lo que uno se hace, se podría decir, tanto en el estudio como en el deporte, pueden sobresalir muy bien. El deporte no es, como decir, una excusa para no estudiar, más bien nos ayuda a ser más disciplinados y a tener respeto ante el resto de la gente. Fui el entrenador de aquí de Girón, estuve a cargo de bastantes muchachos que existían a un gran nivel, que actualmente se han perdido. No sé lastimosamente qué sucedió con los anteriores entrenadores que continuaron después de que yo salí. Pero bueno, ahora queremos retomar para que Girón resalte nuevamente y hace dos años Girón quedó en tercer lugar en Juegos Intercantonales. Ahora queremos retomar junto con el nuevo presidente, la nueva directiva, de la nueva entrenadora, para que continúe este proceso y no se queden estancados ni tampoco se elimine esta disciplina dentro del cantón Girón. Claro, nos puede dar excelentes resultados, por eso mismo el Ministerio del Deporte, el Secretario del Deporte, han dado su categorización a los deportes. Los deportes individuales son ahora los deportes priorizados. Los que deben continuar en la masificación deportiva son las ligas, pero bueno, por falta de presupuesto, a veces por falta de apoyo, a veces por falta de desconocimiento de los directivos, se han venido rezagando, pero actualmente con las nuevas directivas que estamos ya al frente, vamos dando mucho más realce a estos deportes priorizados y estamos teniendo mayor acogida y mejores resultados para que nuestros deportistas puedan conformar las selecciones provinciales y en un futuro también puedan conformar selecciones nacionales. www.agiras.net.es El portal de Girón